Y bien, estoy aquí de nuevo en el Tuaro Magix 1 Index Imaginary Fest Y... Seguimos... Seguimos teniendo eventos de verano ¿Por qué? Bueno, yo sé que el verano todavía no se acaba, pero... No creo que... No creo que nuestra economía esté tan bien como para que pongan tantas waifus en tanga Pero bueno, vamos a ver de... ¿Cómo va esto, no? Primero veamos lo que nos interesa, el gacha, obviamente Que en esta ocasión tenemos tanto a Saya como a Shizuru Como nuestras waifus en tanga de este evento Lo cual está... Está muy bien, está muy muy bien Eh... Aquí vamos a verlas mejor A ver Tengo que decir que... Ella me parece mucho mejor para este evento Porque el boss de este evento es de elemento... Bueno, es azul Y los verdes le ganan a los azules Pero también... Pero es que... Uff La verdad es que me tientan Estoy muy muy, pero muy tentado a invocar Pero... No lo sé No lo sé Eh... Me lo voy a pensar Porque aunque es otro evento de verano No hay este boss Digo, yo le llamo evento de verano Pero... Puede que no lo sea Pero es que no hay este boss Y si no hay este boss Creo que se dieron cuenta De que los 6 te va a ver Muy muy amables Con los jugadores Y dijeron Nope Ya no más Ya no más Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vamos a irnos ahora al evento Que ahora sí llegó a tiempo Al primer día Bien Que de hecho yo pensaba Que este evento inicia el 14 No sé por qué No sé Cosas de la vida Eh... Este evento es exactamente igual Al evento de verano Que tuvimos antes Con... Con Misaki y Kanz aquí Es que es lo mismo Es lo mismo Eh... A ver Bien Tenemos primero Lo que son las misiones del evento Estas son las misiones del evento normales Son... Un total de cuántas De 15 Son 15 misioncitas Son bastante fáciles La verdad No mucho Luego tenemos las hards Que este ya son 5 Nada más Son hard Recuerden que esta solo se puede hacer 3 veces al día Que ya las hice 3 veces al día yo Así que... Pues ya qué Bueno, ya la hice 3 veces en el día Mejor dicho Y bueno En este evento Igual necesitamos farmear lo que son los tickets Para enfrentarnos al boss Obviamente en donde nos dan más tickets Son las misiones hard Por eso ya me las hice todas Y si quieres seguir farmeando Puede ser farmea en las misiones normales Sin ningún problema Bastante bien De hecho Esto es algo que me gustó Que agregaron Que ahora Ya puedas aumentarlo desde aquí Antes tienes que presionar el botón Elegir cuánto querías Y presionar de nuevo Y ahora simplemente Elegis aquí cuánto quieres farmear Y... Y presionas Es más rápido Y es Es mucho más cómodo Me gusta Me gusta Lamentablemente Aquí no dan En estas misiones No dan materiales De ascensión Por así llamarlo De rarezas altas Porque necesito Necesito para mejorar Mis unidades Pero bueno Presionando este botón Nos iremos a la historia Del evento Esta historia Se desbloquea Simplemente jugando Las misiones normales Cuando te termines Todas las misiones normales Hablas desbloqueado Toda la historia Y simplemente De verla Y darle skip Si no sabes japonés Y nos darán 20 20 y comas Por cada Por cada una Así que bueno No está mal Son 10 en total Así que son 200 No están No están mal No están mal Y bueno Luego tenemos Las Los voces del evento Que esta vez Por fin Si me pude hacer El boss hard Está Está Bueno Como tengo ya Mis personajes Mucho más mejorados Creo que ya No está tan difícil El boss normal Ya está muy muy fácil Para mí Y eso es bueno Porque voy a poder Farmear Bastante bastante bien Tenemos un enfrentamiento Contra el boss hard Pero si tienes Personajes bastante Bastante subidos No lo vas a tener Muy difícil Luego Tenemos Este Tenemos La ruleta Que en esta ruleta Lo que conseguiremos Será Tanto Ahí Bueno no me acuerdo Tanto cristales Para un asistente De tres estrellas Que no me acuerdo Cómo se llama ella No lo recuerdo Pero el caso Es que conseguiremos Estas medallas Para Este asistente Aquí podemos ser todas Y también para Creo que este era Es un Creo que este es un Personaje de batalla De tres estrellas Si no recuerdo mal Ahorita lo checaremos Bien Que bueno También está bastante bien Pero no nos dan Muchas De esa persona De hecho Creo que este no es Exclusivo de este evento Pero que este estaba Porque dan poquísimo Ah no aquí Si dan 30 Ah no dan 20 Si cierto El 2 está recorrido Ya decía yo Ok Decide ser exclusivo De este evento Y bueno Está bastante bien Podemos conseguir Geekomas en la ruleta Bastantes geekomas De hecho Y eso es algo Que yo iba a decir Yo ya conseguí El premio El premio grande Y cuando consigues El premio grande Puedes elegir Saltarte la ruleta Si yo le presionara Aquí en el botón azul Se saltaría la ruleta Y todos los ítems Que están aquí Pues ya no los conseguiría Yo voy a intentar Conseguir todas las geekomas Aunque Es cierto Que aquí Son muy poquitas Tal vez yo digo Si no se pueden hacer El bozhar No recomiendo Que hagan esto Para nada Traten de completarse Todas las ruletas Porque hay misiones De evento Que son de completar Las ruletas Pero eso Yo voy a intentarlo Nada más porque Quiero que comas Y como puedo hacerme El bozhar Pues tendré Tendré un buen farmeo Tendré un muy buen farmeo Y bueno Con las monedas Que nos da el boz Cuando lo derrotamos Aquí podemos Venir a conseguir En la ruleta Voy a gastarme 5 Puedes elegir Cuantas vas a gastarte Por si solo quieres El picado O cosas por el estilo Bien Vamos a seguir Y luego Ya Ya lo bueno Bueno Lo importante Entre comillas Son Las misiones Del evento Tenemos Misiones diarias Que estas si Tienen que intentar Reclamarlas Todos los días Porque les vendrá Muy bien Y las misiones Permanentes Que estas simplemente Una vez que las hagas Pues no vuelven a aparecer Bastante simple Ok La primera misión diaria Esta es Ok Esta es gastarte 5 puntos De Osea 5 puntos De la ruleta Como yo lo hice Ahorita que me gasté 5 Pues exactamente eso Gastarte 5 puntos De la ruleta Y ya esta Luego Evento Ok Esta es conseguir 5 puntos De evento Conseguir 10 puntos De evento Conseguir 20 puntos De evento Los puntos de evento Son los que suelta el boss Creo que El boss normal El boss normal Creo que da 10 Y el boss hard Da 50 Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Pues eso Hasta un máximo De 20 Luego Esta que es Boss Boss Curio Ah ok Completar un combate El boss Creo que solo uno Si solo un combate El boss Está bien Aunque tendrán que hacer Dos si son Era normal Porque creo que Si nada más da 20 Digo nada más Da 10 puntitos Pero bueno Esta está Bastante bien Evento Curio Ah ok Hacer una batalla del evento Para estas batallas Creo que solo valen Las normales Porque yo recuerdo Haberme hecho primero Las hards Cuando cambió el día Y no me lo contaron Así que creo que Hay que hacerse 10 batallas de evento Normales Porque si son 10 Aquí es 1 2 4 6 8 Y 10 Así que 10 batallas de evento Está bastante bien Y luego Las misiones Permanentes Estas son prácticamente Las mismas Son Se van Se van escalando ¿No? Consigue tantos puntos De evento Bueno Las de las que comas Son Leerte la historia Eso Así simple Son Ya te leíste esta Ya te leíste esta Ya te leíste esta A ver Ah no No Perdón No son Leerte la historia Son Completar los capítulos Del evento O sea Los 15 capítulos Te dan Todas las que comas Y creo que también Y creo que también había De Estas si son De leerse la historia Ok Eso Me confundo Me confundo Completarse Los capítulos Del evento Tanto en Normal Como en Hard Te dará lo de las que comas Y bueno Ya estas son Simplemente Peleas contra el boss Peleas contra el boss Pelear 30 veces 50 veces 65 Etcétera 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 Conseguir Cienta cantidad de puntos Eso que es Ah si Esto igual Lo mismo Pelear contra el boss Yo se lo peleo dos veces Vaya Esta 400 veces Para conseguirlo a todo Vaya Estas son Si no recuerdo mal Conseguir cierta cantidad De puntos Así es Y Las últimas Misiones Si no recuerdo mal Están Está abajo Que no he completado ninguna A ver si aparece Vaya Son 80 Ah Casi Casi 100 mil puntos Para todo Va a estar Ah no No si si Casi 100 mil puntos Para todo Va a estar difícil Y las últimas Misiones Ya son Nada más Como sería Actualizar La ruleta O sea Que de la primera ruleta Pasa de la segunda De la segunda De la tercera De la tercera De la cuarta Etcétera Etcétera Esas son Prácticamente Todas las misiones Del evento Son Bastante normalitas Simplemente son Derrotar al boss Completar Los stages Del evento Conseguir Una cierta cantidad De puntos Un gatear La ruleta Etcétera Etcétera Las importantes Son las diarias O sea Todas son importantes Pero las que deben recordar Hacer todos los días Pues son Las diarias Obviamente Y bueno Vamos a hacer Un combate Contra el boss Para que vean Para que vean Como me lo paso Sinceramente Creo que puedo Hacerme Este combate Solo con Misaka Porque ya la tengo Muy fuerte La tengo al rango 17 y nivel 62 Que la puedo subir A más Porque ya soy Nivel 66 Pero no he querido Mi Excelereta Es rango 13 Y mi Misaka En Tange Es rango 10 No le he subido Mucho Porque comparten Mi Misaka En Tange Y la Misaka Normal Comparten Los materiales De ascensión Entonces Es No puedo mejorar Las dos Al mismo tiempo Pero bueno Y ya de ahí Todos mis otros personajes Son como rango 7 más o menos Pero en sí Puedo pasármela Solo con estos tres Creo que no solo Con Misaka Mejor Con los tres primeros Que son los más fuertes Así que vamos a ver El boss No tiene misiones O sea No es de No es como las misiones normales Que ya no No pierdas No pierdas Cierto Bueno Que no muera Ninguno de tus personajes Pues así No importa Si solo queda Uno de tus personajes Vivo Si le ganas A vos Le ganaste Ahora vamos a ver Cómo nos va Yo digo que Misaka es MVP Para este Para este boss O sea Creo que cualquier Personaje de tres estrellas Que sea Que sea de verde Va a ser MVP En este boss Porque Porque es efectivo Es daño efectivo Contra él A Misaka la consiguieron Muy muy buena Para este boss Sobre todo Por el hecho De que Tiene ¿Cómo se llama? Ah Que su Que su especial Es single target Eso hace mucho Pero mucho daño Los personajes Que tienen especial Es single target Hacen mucho Pero mucho daño A ver Le estoy bajando Le estoy bajando decente Sobre todo con Misaka Ok Ya voy a poder lanzarle El especial De Misaka Así que vamos a Actuar su skill Porque la skill De Misaka Le sube un montón Pero cuando digo Un montón Pones un montón El daño Así que le va a venir Muy bien Cada vez que usa Ese skill Se aumenta el daño Un montón Eso no está cool Voy a usar Voy a usar esto Voy a usar este La acelereta Porque El especial del boss Es en daño En área Y no es Muy agradable De hecho Pone stun Mitad de vida O un poco más De la especial Lo cual está muy bien De hecho Pude haberme guardado El especial De Misaka Hubiera sido buena idea Guardármelo Para ahorita Ya que El boss Ya no tendría Estarías 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 Un turno En un área Es especial Pero bueno Voy a cambiar Mi Misaka De lugar Porque Si me mata Misaka Creo que no le podría Ganar De ninguna forma Esto me pasó Igual En el video Del evento Anterior De verano Maldición Y aún no se me va a pegar No le hice daño Y aún no se me pegó Como digo Hace daño En área Y aparte Mete stun Así que Es peligroso Peligroso Y bastante No me los mató De hecho Creo que podría Dejar a Misaka Misaka está más fuerte Creo que no haría Mucho daño Pero aún así No me creo arriesgar Falta ver Ahora quién va a morir Primero Para que vuelva Misaka Porque si no El daño El daño Va a ser pobre Lo que lo voy a hacer A ver Ok Mejor vamos a Kansuki Bueno Axeloreta También hace buen daño Solo tengo que esperar Que alguno muera Para que vuelva Misaka Y ya está Ah Break Ok Le hicimos Break Eso está bien Vamos a ver Si aparece Buffo de defensa Quería un buffo De ataque Pero bueno Sé la especial Celereta Para cuando vuelva Misaka Ya tendría Otra barra especial Cargada Pum De hecho creo que La puedo matar Sin Misaka Tenían solo 7000 de vida Ah pero ahora Tiene lo especial Me va a matar A alguien Si o si Algo no tiene Que morir Ahorita Ya cuando vuelva Misaka Ya estará muerto Creo que los voy a matar A los dos De hecho Si Ripu Lo malo de haber Mandado Misaka Al retaguard Es que no se Le recargo Su especial Pero ya puede Matarlos De golpes Normales Así que No problem Index Index No le hace nada Si Ella está Prácticamente Muerta Uy Si tan solo Si tan solo Se hubiera quedado Donde estaba De hecho Pude haberle hecho El especial De Kanz aquí Con eso Si la mataba En ese turno Pero bueno Creo que si Se muere Nah Por poquito Y listo Está hecho Yo creo que La va a matar Kanz aquí Si Efectivamente Y como vieron Si tienes Personajes Yo espero Que ahora tengan Personajes subidos Para poder pasarse Eso Ah no eran 50 Eran 60 Mira Está bien Está bastante bien No voy a mostrarles En normal Porque Por el simple hecho De que No me quiero gastar Mis tiques En normal Son 20 tiques Y da mucho Mucho menos Así que no Obviamente También es mucho Mucho más fácil Pero ya me puedo Hacer alejar Así que Voy a disfrutar Eso Y como digo Quiero invocar Pero Me voy a esperar Voy a ver Si me ganan Las ansias Ahora Cuando ustedes Ya consigan Todos los cristales De los personajes Que están En la ruleta Tendrían Tendrían que Venirse aquí Por ejemplo Para el personaje De dos estrellas ¿Quién es? Es de dos estrellas ¿No? ¿Quién es? O no está aquí O es un asistente También O si no era O si es permanente Y yo Y yo lo sabía A ver No lo encuentro Ya debería estar aquí Si es permanente O es otro asistente Son dos asistentes En el gacha Bueno En la ruleta A ver Vamos a ver Sé que es de fondo azul Eso es lo único que sé A ver No lo veo Bueno Aquí está Lo que es El asistente De tres estrellas No me acuerdo De su nombre Perdón Y si cuando Nosotros consiguieramos Todos los Bueno La mayor cantidad De cristales Que podamos Solo nos veremos aquí Y aquí Presionaremos este botón Y lo canjearíamos Nos cuesta 145 cristales Para desbloquearla Simplemente haríamos esto Y ya está Bastante fácil La verdad Y el otro ¿Dónde está? Creo que Ya la tengo Lo decía Es permanente Esa ¿Verdad? Es dos estrellas ¿Quién es? No sé No lo encuentro ¿Qué rayos pasa aquí? ¿No era? De hecho aquí solo me quedan Tres estrellas Vaya que triste Ah no El suchimikau También Dos estrellas Pero What? ¿Es ella? No, no es ella ¿Cómo va a ser ella? A ver Quiero ver esto Porque no entiendo Aquí aparece ¿No? Aquí dan puros de ella Es esta Es ella ¿Quién es ella? Bueno Si sé quién es ella No me acuerdo Su nombre Pero si sé quién es Pero No está Está en ningún lado ¿Está? No está No está aquí Yo no la veo aquí ¿Ustedes la ven aquí? Yo no ¿Y acá? Es azul O sea Eso es lo único que sé Que es azul Ah, es ella Son dos asistente Son dos asistentes Que raro Normalmente es un personaje Pero bueno Supongo que no está mal Así que bueno Creo que esto ya es prácticamente todo Si van a invocar Pues les deseo mucha suerte Que sus waifus en tanga Estén con ustedes Ojalá y sí Y bueno Creo que esto ya es prácticamente todo Así que yo espero que este video les haya gustado Que la información que les brindé Les fuera de utilidad Y recuerden que pueden unirse al server de Discord Que estará en la descripción Ya lo saben Ahí está abajito También si quieren pueden seguirme en mi Twitter Que también estará en la descripción Solo Solo Si quieren Y creo que eso ya es todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Gracias!